¡Ese amor, ese amor! Y así vamos a bailar chilenos Pero no nos vamos a bailar, digamos ¡Qué mano, qué mano, qué bonito, oiga mi gente de Santa María del México! ¡Qué mano, qué bonito, oiga mi gente de Santa María! ¡Y la familia llegó! ¡Qué mano, qué bonito, oiga mi gente de Santa María del México! ¡Qué mano, qué bonito, oiga mi gente de Santa María del México! ¡Qué mano, qué bonito, oiga mi gente de Santa María del México! ¡Qué mano, qué bonito, oiga mi gente de Santa María del México! ¡Qué mano, qué bonito, oiga mi gente de Santa María del México! ¡Qué mano, qué bonito, oiga mi gente de Santa María del México! ¡Qué mano, qué bonito, oiga mi gente de Santa María del México! ¡Qué mano, qué bonito, oiga mi gente de Santa María del México! ¡Qué mano, qué bonito, oiga mi gente de Santa María del México! ¡Qué mano, qué bonito, oiga mi gente de Santa María del México! ¡Qué mano, qué bonito, oiga mi gente de Santa María del México! ¡ichilo de Santa María del México! ¡ierra click! ¡Gan grâce a mis amados! ¡Che立á Hallo, que bonito, oiga mi gente de Santa María del México!